Juan Carlos Prevende se destacó en la cinematografía argentina por su físico desgarbado, su torpeza y sus dotes para la comedia. Se inició con el personaje del mocho en el film Pelota de Trapo de 1948, con la dirección de Leopoldo Torres Ríos, junto a Armando Bo y Santiago Arrieta. Su última aparición en la pantalla grande se dio con la comedia Una viuda descocada, 1980, en el rol de Lechuguita, protagonizada por Isabel Sarli y José Marrone.